Bueno, 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 que tocada tan chida la verdad Ya nos extrañábamos hijos de María Morales Toda mi banda de Toluca, verdad de Dios, los queremos mucho Gracias, Pancho Locos Bollies 3, el wherever mi carnal Y hoy nos acompaña el wherever Y Pancho Locos mis carnales Aguantame Este güey me viene a gritar como si fuera yo su vieja Grita en tu casa, ya si griten Aquí, carnales, con calma y nos amanecemos Interactivo de María Carlitos, los payasos locos Almas locas San Miguel Ameyarco, Axel Miguel, el rojo, licenciado Cinco rublas, lluvia de pandamazos Puro, pero puro, pandama Payasos locos, vatos locos Tres escandalosos, palmale Pichón, el clever, el barrio de la joya Ya, carnal, vete a buscar una chamaca Vete a buscar una chamaca como esta Y póngala a bailar Saluda de madrosos Atracomulco, carecita, chiquita, tribi, gallito, ángel Contigo, ruglas, dinastía, nández, Miguel, rojo, Axel Cinco, San Miguel Ameyarco La banda, cholos, payasos locos Club La Fuerza Nunca, mejor que nunca Escandalosos, Luisito, Liliana Los niños de la noche, niños pobres El bopi, el barrio de San Juan Mi amor, ponlo bien Los que no se arrancan Pequeños Disney De Moaya Huepa Maníacos Iguanito La RSA Toluca Reyes De la cumbia Los niños de la noche Chavita, pandama Chicos, Black Mastercita Manuel La Onda Yes, Edgar Ulises Cristal Loco Richard La RSH Toluca El Polo Para saludar A mi compadre Enred De las calles El famoso sonido vago Que hoy nos acompaña Vamos a bailar para Este saludo Se trajo hasta con luces Los barrios locos Escandalosos Para la mole El títel gato El pachi Chango Ginga Gusano El pequeño Bartolo Activo PBC Chicos Locos San Isidro San Juan Beto Yovas Daniel RSA Toluca Reyes de la cumbia Reyes de la cumbia Lalito Chuzma Namazo Chicos Recreativos Los niños perdidos Brujitas Xochis Salsa Los niños Blazer Activo Plus Danza Vámonos a bailar Lo nuevo 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 Para mi carnal La Sala Unión Americana La familia Chavero Hoy estamos en su casa Villa Cuauhtempo Barro de la joya Báilelo Sabor y ritmo Tomás Adrián Chavero Se llama No juegues con mi amor Siempre mandamos a besaneros Magos 13 San Andrés La organización Interactivo 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 Yemaya Chaga Junior Grillo No deja de llenar mi corazón Lunáticos Corses Fue del dolor Como se consume La banda Mamalona Famosa Mari Chico y más Chico sante Macho loco Pequeño Sarcoí Que morirá Que lo Luz cariñoso Samba Blondopa Blondopa Los ruclas Dinacía Hernández Almidiel Los millal Charanguitos Loco Pequeño Sandy La banda Maperra Activo SDS Estuvimos en su boda Así estuvo de loca La boda También Niño No la 10 La hermosa Poké Panamazo Sonido Las 12 18 La banda De Temuay Estado de México Sonido Ilusión Gang El 69 No Deja de llenar Mi corazón Mira como Samba Blondopa Digan lo que Digan Hagan Hagan lo que Hagan Mi amor Y ya no Machos 13 Alex Jimmy Pica Tremenda Farsa José Poe Pollo San Andresito El barrio Del hueva Barrio Pesanero Pesanero Azuleco Landa Cruz De Pesa Caballero Negro Barrio Puebla Fuerza Azteca Niño Puebes Barrio Marniaco Los Asra Malditos Niño Pobre Muy Adentro NCO Corquival Londesia Para Cama Organización Supermanía San Pato Topal El Bus Tremendo Mamau De Chico Rotatito RSA Toluca Presente Morros 166 Pesanero Mini Morros Magos 13 Macho Loco Oscar Kiko Ceci Rana Pani No te puedo Alme Diga No Carita De Cristal Minimal Corazón Rugla No Se Fantástico El dolor Como Se Consume De Pasión Ya No Puedes Más Con Mi Amor Diga No Me Niño Pan Rebe Pan Rebe Poli Shaggy San Pablo No 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 Dejes Que Se Vuelera Y No No Quieres Amar Super No Yes Edgar Ulises Cristal Loco Richard Dragon Blue Master Orlando Fuerza M Toluca Fuerza Se Barrio Boy Caballeros Negros Los Goomies 13 Miki Angelito Pequeño Sarko Liliana Niño No Jueyes Con Mi Amor Wey Wey Blana Ana I Y Que El Chico Recreativo Soluca Puro Rubia Desde el 99 San Miguel La Millalco La Hermosa Ari San Bartolito Hoy Lo Deje Lucil La Rosa Carzana Activo Plus Rubla No Se Fantástico Listeria Chavaro Tremendisimo Loco Amor Seguridad Más Locos Que Simpáticos Tremendoso Dejea Payasos Descarga Latina Gamble Su amor Dulce Reyes De la Cumbia Chul Bandas Somos Imitados Jamás Igualado Los Reyes Saludos Pequeño Arcoiris Morros Pollo Barrio Pandama Hijo Del Pandera De Corazón De Corazón Para Los Famosos Bellaticos De Nebollas Los Bellas Y Un Dos Mauricios Dos De Noviembre Nos Vemos Isla Huaca Amistad Peligrosa Pachos De Las Trece Chicos Locos Parrimaniaco San Felipe Y Santiago Allá Nos Vemos Lucas Del Trece Más Tocotín El Barrio Huepa Luisito Barrio Boy Saúl Al Suelo Michel Diego Chicos Recreativos Fantasma Denos Chances Denos Chances La Verdad Niño Blazer